Hasta el momento no existe ninguna alerta sanitaria ocasionada por el virus chic o chingungunya, sin embargo el gobierno municipal está realizando diversas actividades en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 3. Así lo dio a conocer la regidora de salud, Teresa Lechuga Díaz. Conforme se vayan despejando estas dudas, es conforme vamos avanzando, en estos momentos se está llevando a cabo la capacitación y pues bueno, todavía no podría explicarles en esencia parte de las medidas que se están tomando y cuáles son las que se van a tomar en futuro. Mientras tanto, puedo exponerles que no tenemos ninguna alerta dentro de lo que es el municipio, todo está en control, que eso quede muy claro ante la ciudadanía y que se están tomando las medidas pertinentes no ahorita, sino desde el año pasado y esto es que desde el inicio, por ejemplo, estamos haciendo lo que es implementación en refuerzo en diferentes áreas y asimismo estamos coordinando esfuerzos con diferentes instancias estatales y con lo que tenemos aquí dentro del municipio de Tuxepet. Asimismo, comentó que en esta capacitación los concejales podrán aclarar las dudas que tengan en relación al virus chingungunya y es que cabe comentar que el padecimiento de esta enfermedad es muy similar al dengue, debido a que es el mismo mosco el que transmite el virus. Lechuga Díaz señaló que durante la última campaña de descacharrización se obtuvieron buenos resultados, pues la mayor parte de la población participó en sacar todos los desechos que tenían en sus viviendas. Pues respondió muy bien, esto es también parte de la información y gracias al trabajo que ustedes hacen como medios de comunicación, el explicarles la importancia que cada uno de nosotros debemos de tener en apoyar, en sacar los cacharros que nosotros podemos tener en casa, el participar, esto forma parte de una participación en conjunto de toda la población, es por eso que todos tenemos que tener la información a la mano y tenemos que despejar todas nuestras dudas. Asimismo, pongo en consideración que están las áreas de lo que es la regiduría de salud, la dirección de salud que dignamente represento y asimismo presidencia para aquellas personas que puedan tener alguna duda referente a este tema. Para finalizar, pido a la población que siga participando en las campañas de descacharrización que se lleven a cabo por parte del área de salud del ayuntamiento y de la jurisdicción sanitaria. Con edición de Erick García Informo, Jorge Acevedo.